Dios me negó Las caricias de mi madre Te la llevo No comprendo yo por qué Madre querida Madre de mi alma Porque te fuiste Mi dulce madre Del alto cielo ¿Dónde es tu moro? Dame consuelo Mi dulce madre Mi dulce madre Mi dulce madre Que mató mis ilusiones Se la llevo No comprendo yo por qué Madre querida Madre querida Madre de mi alma Porque te fuiste Porque te fuiste Mi dulce madre Del alto cielo ¿Dónde es tu moro? Dame consuelo Dame consuelo Y tu bendición Música 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 Gracias por ver el video.